Zona 7. Último aviso. El combate David Abarro y Arnaud Hussein, que era como vendedor Arnaud Hussein. Se preparan en tapiz número 7, Arturo Diem, Alfaro Peto Azul, Alejandro Jiménez, Choma Peto Rojo. Tapiz número 7. Se preparan en tapiz número 7, Arturo Diem, Alfaro Peto Azul. Carlos Tejeró, Albo Juan, Algemesí, Peto Rojo. Se preparan en pista 5. Recordamos a todos los ganadores que han de pasar por mesa central siempre que acaben su formato. Se preparan en pista 4. Combate número 2, Miquel Liza, Rafael Peto Azul, Héctor Almodéver, Alcácer Peto Rojo. Se preparan en pista 4. Último aviso en pista 7. Arturo Diem, Alfaro Peto Azul, Alejandro Jiménez, Choma Peto Rojo. Último aviso en zona 7. Próximo aviso en zona 3. Lidia Marmulescu, Alfaro Peto Azul. Judith García, Choma Peto Rojo. Siguiente aviso en zona 3. Lidia Marmulescu, Alfaro Peto Azul, Alejandro Jiménez, Choma Peto Azul. Lidia Marmulescu, Alfaro Peto Azul. Lidia Marmulescu, Alfaro Peto Azul, Alejandro Jiménez, Choma Peto Azul, Alejandro Jiménez, Choma Peto Azul. Último aviso en zona 1 Carlos Delgado, Taipodo Sertumidas de Cazún Blashe Udeni, Damián Petrojo en zona 1 Próximo compadre en zona 2 Yudia Núñez, Taipodo Nazaret de Cazún Gabriela Estrode, Damián Petrojo en zona 2 Segundo aviso en zona 3 Lidia Martulescu, Alfaro, Petrojo Yudia Núñez, Zonoma Petrojo Zona 3 Se prepara en zona 7 el próximo combate Joan Marcos, Fran Martín, Petrojo Se desiguió, Según Corriña, Petrojo Próximo combate en zona 7 Segundo aviso en zona 2 Lidia Núñez, Taipodo Nazaret de Cazún Gabriela Estrode, Damián Petrojo en zona 2 Próximo combate en zona 1 Juan Ján Díaz, Taipodo Nazaret de Cazún Yudia Núñez, Damián Petrojo en zona 1 Se prepara en pista 4 Miguel Núñez, Taipodo Nazaret, Petrojo Petrojo, Petrojo, Petrojo Petrojo, Petrojo, Petrojo Permesa de entrar, por favor El parque de Salud, Petrojo, Petrojo De Daniel Giraldez, MSS 06 Pre-Peto Rojo Próximo combate en pista 6 Seúl Corriña, Petrojo, 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 Petrojo Próximo combate en zona 2 Próximo combate en zona 2 Orión Perico, Rosa, Luis Mateo y Pagos, Petrojo Próximo combate en zona 2 Se preparan en pista 4 Valvarado Araclava, Olimpo, Petrojo Azul, Aida Perayo, Damián Petrojo Se preparan en pista 4 Próximo combate en zona 1 Darín Perú, Subac, Petrojo Tomás Miriá, Alcomán Sueca, Petrojo Presiona 1 Próximo combate en zona 2 Un 100 porquesta Y tengo una pared de la zona Verónica Muñoz Subac, Petrojo Presiona 2 Delegado de Puna Zaragoza Pase por mis atentados, por favor Pruca el palazón ¡Oh, vevaите heroporción! Hoy lo messyo Tomás Miriá, Alcoló Tomás Miriá Apenas Matín Adiós Pas FDA Daniel Tidalpe, MSS de los expecólogo, próximo combate en zona 6. En zona 2, Lucía Cortés, la ecuadora pared de Pazú, Verónica Muñoz, Subac, Peto Rojo. En zona 2, Verónica Muñoz, Subac, Peto Rojo. En zona 2. Se preparan en pista 4, combate 11, Andrea Villescas, Seúl Puriña, Peto Azul, Elena Castellano, Secovides, Peto Rojo. Se preparan en pista 4. Segundo aviso en zona 1, David Debre, Subac, Peto Azul, Tomás Media, Alcomar Sueña, Peto Rojo. En zona 1. Segundo aviso en zona 3, Oriol Perico, Posar, Peto Azul. Luis Mateo, Libartos, Budoga, Peto Rojo. Con tu aviso en zona 1, David Debre, Subac, Peto Azul, Tomás Media, Alcomar Sueña, Peto Azul. Último aviso en zona 1, David Debre, Subac, Peto Azul, Tomás Media, Alcomar Sueña, Peto Rojo. En zona 1. Con tu aviso en zona 1, David Debre, Subac, Peto Azul, Tomás Media, Alcomar Sueña, 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 Peto Azul. Tomás Media, Alcomar Sueña, Peto Azul. Margarida, Alcomar Sueña, Peto Azul. Gracias.